Archivos Miedo Advertencia, la siguiente historia real y muy perturbadora Personas sensibles favor de no ver este video Todos hemos escuchado relatos de asesinos Personas que sin ninguna duda y culpa matan a otras Pero que pensarías si ese asesino es un niño Es por eso que Archivos Miedo te presenta El perturbador video del niño de 4 años que mata a 3 personas El 11 de febrero del 2016 El grupo terrorista Estado Islámico publicó un video En el que supuestamente un niño de esta organización Hace explotar un coche donde están 3 prisioneros acusados de espionaje Este es el segundo video donde aparece el niño Y supuestamente su nombre es Isader, de tan solo 4 años En las imágenes, el pequeño Va vestido con ropa militar Y presiona un mando a distancia Que hace volar el vehículo por los aires Y luego grita Dios es grande Antes del estallido Un integrante del Estado Islámico Que acompaña al pequeño Pronuncia un discurso en inglés Dirigido al Reino Unido Y a su primer ministro David Cameron El cual es, nunca lucharéis con nosotros A no ser que sea detrás de fortificaciones o muros Además, acusó a Cameron De enviar espías a Siria Y de autorizar Pese a miles de kilómetros de distancia El asesinato de personas que han vivido anteriormente en Occidente Y ahora viven en las ciudades gobernadas por el Estado Islámico Hoy, vamos a matar a vuestros espías De la misma manera en que ellos Ayudaron a matar a nuestros hermanos Dice el terrorista En el video También se muestran las supuestas confesiones de las tres víctimas Las cuales supuestamente son de nacionalidad siria Y ahí, reconocen que fueron contratadas en Turquía Por la coalición internacional Para pasarles información sobre el Estado Islámico Con el fin de atacar blancos De este grupo terrorista A principios de enero El menor Issa Der Fue identificado por su abuelo Henry Quien señaló al Canal 4 del Reino Unido Que el niño era el vástago de su hija Grace Der Una británico-nigeriana convertida al Islam Que viajó a Siria en 2013 Con tan solo 22 años Henry Der Denunció en ese momento La aparición del pequeño como instrumento de propaganda En un video del Estado Islámico En el que hablaba de matar a los infieles Después de conocer esta información La polémica salta al aire Para empezar Estos videos son reales O no lo son Y si no son verdaderos Quien los hace Y con qué objetivo Para algunos conspiranoicos Esta propaganda se realiza por los países occidentales Entre ellos Estados Unidos Para tener un pretexto para seguir con esta guerra tan violenta y cruel Inventando así Villanos y malvados Pero si al contrario Estos videos si son reales ¿Qué tipo de personas son? Para hacer que un niño de tan solo 4 años Mate sin piedad Si Cualquiera de las dos respuestas Es muy perturbadora Y con esto nos damos cuenta Que la realidad Siempre es más oscura Que la fantasía Antes de irnos Te invitamos a que compartas este video Y a que nos sigas en nuestra fanpage Sí Búscanos en Facebook como Archivos miedo Pero ten cuidado Porque nuestro contenido Te puede perturbar Ahora la pregunta es ¿Y tú crees Que ya se va a acabar el mundo? Dedicamos este video a Alexander Ramos Mr. Arbasta Gamer Pro Master Laura Pardenilla Ana Flavia Molina Salgado Alejandro Clemente Sánchez Kaede Hyuga Alexander Pro777 Arti Hirti Y en especial a Nidia Unicornio Por ser la primera persona En comentar nuestro video anterior Llamado No creerás lo aterrador que hizo este anciano Caso real Ya que sin ustedes Archivos Miedo no existiría Yo soy Marco Antonio Cortés Y esto es Archivos Miedo Nos vemos en el siguiente video Bueno Si no es que antes Un alma viene por nosotros